Como se mueven las pibas bien fiesteras, pibas fiesteras, pibas fiesteras Con las palmas, con las palmas, con las palmas, palmas arriba Palomita, palomita, palomita de barro, porque tienes la mirada tan triste como yo Porque entonces, palomita, palomita de barro, que tu casa es de cemento y el nido es de cartón Tú tienes la noche fría y la luna amarillenta, yo tengo la noche clara y el tiempo de tormentar ¿Por qué entonces, palomita, palomita de barro, porque tienes la mirada tan triste como yo Porque entonces, palomita, palomita de barro, que tu casa es de cemento y el nido es de cartón Y nos vamos a gozar a gozar, que es eso corazón rica Palomita, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto son Porque entonces, palomita, palomita de barro, que tu casa es de cemento y el nido es de cartón Tú tienes la noche fría y la luna amarillenta, yo tengo la noche clara y el tiempo de tormentar Porque entonces, palomita, palomita de barro, que tu casa es de cemento y el nido es de cartón